En el caso de algunas medidas, como por ejemplo la suspensión de los vuelos de cubana de aviación, tanto los nacionales como internacionales, se había dicho inicialmente hasta el 30 de mayo, seguramente vamos a tener que posponer un poco más, las licencias de operación de transporte se suspendieron por 60 días, seguramente era hasta el 23 de mayo, vamos a tener que posponer un poquito más. También la validez de los certificados de revisión técnica automotor, lo que le llamamos comúnmente el somatón, también se había prorrogado, ahora lo estamos prorrogando un mes más hasta el 30 de junio, la suspensión de la realización de la inspección. De todo esto se informa periódicamente, hemos mantenido contacto con la población y como bien tú decías, en un inicio un grupo de transportistas comenzaron a participar, pero posteriormente se incorporaron otros transportistas y realmente ahí tenemos un grupo grande de transportistas, tanto estatales como no estatales, que están participando en la operación de mantenimiento de esta situación de enfrentamiento a la COVID.